gabriela pérez nos envía el siguiente caso nos comenta que en el accidente de un autobús de turistas una de las personas fallecidas aparece cerca de su propio cuerpo muerto algo sin duda impactante vamos a verlo y 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 nuestro seguidor chichín acosta nos envía unas extrañas fotos que encontró en internet de la zona abandonada de chernobyl ucrania en donde después de la catástrofe nuclear quedó abandonado lo que se ve en ellas es simplemente escalofriante este es el documento es y y que o d o o ¡Suscríbete! Marcos Marruecos de Guadalajara, México nos comenta que mientras veía uno de nuestros videos, algo bastante extraño comenzó a suceder en su cuarto. Vamos a ver lo que le sucedió. ¿Qué es eso? En el mismo peso, ambos cuatros, y solo se mueve a decir. No hay aire. Mi ventana está cerrada y se mueve sobre esto. ...que sucedían en la casa de su vecino, cuando de pronto existe algo bastante impresionante. Este es el documento. Marco Montoya nos comenta que una noche varios sujetos agredieron físicamente a uno de sus amigos. Lo más extraño es que antes de que esto sucediera, una extraña silueta fantasmal va hacia el grupo de agresores, justo cuando se desata la pelea, lo que los hace pensar que Stente es uno de los provocadores de la agresión. Vamos a ver lo que se registró. ... ... Nuestro seguidor Kink y varios de nuestros seguidores nos envían el siguiente caso. En redes sociales se hizo viral un video donde una cámara de seguridad capta el homicidio de una persona a manos de un par de sicarios. Esto ocurrió en Guerrero México. Lo extraño es que mientras esto ocurre algo bastante peculiar se deja ver cerca de este evento. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Nuestro seguidor Raúl nos envió un documento impactante. Nos comenta que mientras estaba en un bar en un Guanajuato, en una ventana logró ver algo extraño, así que decidió grabarlo. Lo que sucede durante esta grabación es simplemente escalofriante. Este es el documento. Espérame, espérame. Estoy grabando, estoy grabando. Nelson, sube a ver qué onda. Nelson. Y es que ya se ve menos por la luz del... Pero si te digas que está pegada la ventana. Si, ya está ahí que se ve como pegada. ¡Ah, no! Ya me amaron. No mames, güey. Sí. Sucedas son. ¡Ayuda! ¡Wox, la fair cost effect! De hecho, traficizamos aь las costas que viajadas. Se quem qued queda las torres es de la alcaldía colectora queUNCA. Cث Muhammad. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima